La red social del momento, Instagram, sin ninguna duda, no tiene tantos usuarios como Facebook, pero cada vez está más cerquita, 600 millones de usuarios, la red de moda. Y dentro de la red de moda, lo que más de moda está y más usuarios tiene, son las stories, que son los videos que se publican y que duran 24 horas. La gente le ponía música a estos videos. ¿Cómo haces? En tu teléfono celular ejecutas música desde Spotify, desde Apple Music, desde Google Music, de tu carpeta, tu librería, como sea, y después te pones a grabar y tu video sale con música. Bueno, desde hoy, amigo, que usás iPhone, si todavía no te viste cuenta, no funciona más. Cuando pones a grabar la cámara, la música, Pepe, hace... ¿En serio? Y desaparece. ¿Solamente para iPhone? Solamente para iPhone. Lo estuvimos probando en Android. Por ahora en Android todavía están dando... Los cambios, generalmente, en las redes sociales siempre son primero para la manzanita y después para el resto del planeta que son Android. ¿Y por qué? Siempre tienen ellos primero y a ellos les sacan primero. Ya no sacan a los que usamos Android en cualquier momento. ¿Qué sucedió con esto? Parece que no queda claro todavía si esto es una decisión de Instagram o de Apple. ¿No? En este caso se supone que es de Instagram. Se supone que están cerrando acuerdos con Spotify o con Apple Music o con Google Music, acuerdos económicos, y que hasta que eso no se cierre, voy a no saber si después te querrán cobrar un extra o un plus o lo que fuera. Para hacer tu video con música. Para hacer tu video con música y que les puedas poner música. ¿Cuál es el tema? En el hemisferio norte, y doy fe porque a mí me sucedió con mis cuentas locales de Argentina, donde aquí no puedo hacer lo que les voy a contar, si se me activó en viajes en Estados Unidos o en Europa, hay una función dentro de Instagram que es agregarle música a tu video. Me pongo a hacer un videito, saco una foto, y en lugar donde vas para ponerle la ubicación, el hashtag, las menciones, los dibujitos animados, los gifs, lo que vos quieras, te aparecía agregar música. Yo estaba en Alemania este año trabajando para TNTECNO. Me apareció, le di play, escuchaba una hermosa música que había puesto, y acá en Argentina no lo recibían. Ah, mirá. En Argentina vos veías, esta cuenta está usando esta función que no está disponible para tu país. ¿Qué hacíamos entonces los del hemisferio sur? Utilizábamos este sistema que acaban de dar de baja hora. ¡Qué bronca! O poníamos Spotify, o poníamos Apple Music, o poníamos lo que fuera, y ahí subíamos las historias comunes.